Ey, ey, es el Jorge, una más, 2018, con el Rick, con el Rick, Westside putos, dice, MGA, Dicen, allá por mi barrio se escuchan las metralletas, ando yo bien pilas, mis carnales tan alertas, yo si soy real, puto, tú no te la fletas, empecé desde abajo moviendo chingos de merca, allá por mi barrio se escuchan las metralletas, ando yo bien pilas, mis carnales tan alertas, yo si soy real, puto, tú no te la fletas, empecé desde abajo moviendo chingos de merca, allá por mi barrio se escuchan las metralletas, muchos me envidian pero nunca me afecta, hablan mal de mi pero en mi cara me respetan, me quieren ver abajo, me vale verga el sistema, bitch I go hard in the paint, lately I've been smoking dang, I've just been sipping on lane, there ain't no room for no lames, pussy boy stay in your lane, music run all in my veins, that boy is not what he claims, laser beam held with my aim, I do not got time to play, put the Glock right to his face, and I'm gonna leave with no trace, allá por el barrio se escuchan las metralletas, bitches on my dick because they know I got that feria yeah I'm grinding hard, I flex like a boss, you might see me down but you will never see me fall valley baby I'ma throw it up, drink on me I'ma pull it up, niggas talking reckless but when it goes down they ain't showing up, pull up all white Bentley truck, smoking on that heavy stuff, cops chasing after me but god knows they ain't catching up allá por mi barrio se escuchan las metralletas, ando yo y en filas mis carnales están alertas yo si soy real, puto tu no te la fletas, empecé desde abajo moviendo chingos de merca ya saben como corre el agua en este pedo, yo sigo siendo el mismo loco en el juego puto no juegue con fuego, sale quemado, yo siempre ando con mis straps, se queda a mi lado y la de estos no saben que me vale madre, nadie me quita el trono compadre métete conmigo y te desaparezco, siempre ando bien pilas con mis locos bien puestos dispuestos pa' darles en la madre, el culo cagao les arde, yo no soy cobarde, desde morro aprendí a aturarle ando bien puesto sobre el peso cada día, perdona madre mía por esta vida todos vamos pa' bajo carnal, pero no hay pedo, le sigo mando pa' delas soy el Jorge, el de la mera candela perro, una más allá por mi barrio se escuchan las metralletas ando yo bien pilas, mis carnales tan alertas yo si soy real, puto tu no te la fletas empecé desde abajo moviendo chingos de merca allá por mi barrio se escuchan las metralletas ando yo bien pilas, mis carnales tan alertas yo si soy real, puto tu no te la fletas empecé desde abajo moviendo chingos de merca y Gracias por ver el video.